llevado a cabo para favorecer las vidas de tantos chihuahuenses. De el mismo modo, agradezco profundamente la participación de la asociación 1-2-3 por mí, entiendo que es 1-2-3 por mí, como decíamos de niño, y por toda mi familia, por no dejar de mostrar su solidaridad para con los chihuahuenses. Gracias al padre Ricardo Gómez, un verdadero misionero, gracias padre, y asimismo le doy las gracias al arzobispo Monseñor Constancio Miraconda Weckman por acompañarnos y por su compromiso permanente por darle vida a nuestra fe. Gracias por supuesto a todos los vecinos de Riberas de Sacramento, démosle cuidado a estas instalaciones y participemos juntos para que sigamos construyendo comunidad aquí en Rivera, trabajando juntos, como lo hacemos con este proyecto, es como podemos lograr un mejor Chihuahua para todas y para todos. Muchas felicidades a todas las familias que harán uso de estas nuevas instalaciones. Seguimos comprometidos, por supuesto, con su bienestar. Gracias de nuevo a todos y cada uno de ustedes por hacer lo posible. Gracias.